Hola amigos, hoy vamos a hacer un Sterecam deportivo o estabilizador de imagen y para ello vamos a necesitar un bastón de estos de senderismo para caminar bueno, lo venden en tiendas de deportes, deportes de aventura y deportes en general bueno, es regulable en altura, es telescópico, es ergonómico y muy muy cómodo me costó 12 euros y bueno, venía con dos soportes de estos que es para andar por la nieve uno grande y uno pequeño la cámara de fotos o bueno, lo que usemos para grabarnos y esto es un trozo de un trípode de los chinos que costó 3 euros es lo que vamos a necesitar porque lo vamos a anclar a los soportes de la nieve bueno, aquí podéis ver como desmontarlo esto viene con unas patitas que se pueden quitar los tornillitos para posteriormente volverla a poner, bueno, sin problema pero lo que vamos a hacer es quitar las tres patitas porque no nos van a servir así que tiene un tornillo central que al quitarlo pues ya se suelta todo así que esta pieza es la que vamos a necesitar y la vamos a anclar en el grande lo hago aquí pero bueno, luego usaremos el pequeño porque es mejor bueno, habéis podido ver que tiene como un hueco y en ese hueco es donde vamos a meter o a sujetar el soporte del trípode y bueno, simplemente con la tuerca vamos apretando y bueno, pues ya estaría prácticamente ahora simplemente es unir ambas partes, el bastón y lo que es la sujeción esta del trípode y ya está, ahora pues nada, es colocar la cámara de fotos o la cámara de vídeo recordad que tiene que ser bastante ligera, vale, la GoPro sin problema bueno, cualquier cámara de fotos o vídeo que tenga el mecanismo de sujeción esta de tornillo nos servirá bueno, ya tenemos terminado nuestro Steadicam, ha sido muy fácil de hacer, económico y 100% funcional como veréis dentro de un momento que pondré unas imágenes de como funciona y bueno, deciros que simplemente tenemos que elegir nuestro deporte favorito llevarnos nuestro Steadicam, alargar un poco el mástil y pues empezar a hacerlo esto irá grabando, inicialmente puede parecer que se mueve demasiado pero realmente se está moviendo al ritmo que nosotros así que nosotros estaremos totalmente estabilizados y el fondo pues seguirá en movimiento, que es lo que queremos pues dar ese efecto de movimiento, de velocidad así que nada, bueno, recordaros como anteriormente he dicho, podéis usar el aro pequeño y el aro grande yo antes he usado el aro grande para montarlo y bueno, prefiero usar el aro pequeño porque al ser esto goma realmente con el grande se mueve un poquito la imagen entonces el pequeño ajusta más, así que aconsejo usar el pequeño y nada, bueno, os dejo con unas imágenes para que veáis que realmente 100% funcional es aconsejable así que nada, un saludo compañeros, ¡hasta luego! hemos tocado tierra, ahora estamos tocando un poquito de arena playita, un lujo, un lujazo si queréis ver el entrenamiento de 22 kilómetros que hice para probar el estabilizador de imagen no tenéis que hacer más que hacer clic la imagen y bueno, no tiene desperdicio, está muy muy bien ¡hasta luego! bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete dale a like, comparte y comenta si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti ¡háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháhá Gracias.